Hola, ¿qué tal, amigos? Un fin de semana más. Aquí estamos con nuestras entrevistas en YouTube y rescatando a escordobesistas históricos. Y este fin de semana le toca a uno que vivió el último ascenso de salir del pozo del fútbol, lo que le toca ahora al Córdoba, para llegar al fútbol profesional. No es otro que Jaime Asensio, más conocido como Asen. Asen, buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis? Y hola a todo el mundo que esté conectado. Pues bien, intentando volver a ilusionar al cordobesismo. Y qué mejor que hacerlo con uno de esos héroes del ascenso de Huesca del año 2007, que fuiste tú, en una familia que fue fundamental, ¿no? Lo que se vivió en aquel vestuario para lograr aquello, ¿no? Sí, lo de luego que, aunque lleve ya muchos años en el fútbol, la verdad que resalta cuando hay un vestuario de ese tipo y cuando hay buenos jugadores también, que es cierto que había muy buenos jugadores y se consiguió una unión que se necesita para todo lo que es un año que se hace muy largo y para lo que es un playoff que también se sigue haciendo muy largo y es complicado. Al final siempre solo sube muy poca gente y subir de cualquier categoría es complicadísimo. Entonces, bueno, es una de las claves y yo lo sigo recordando a pesar de seguir viendo vestuarios. 14 años han pasado ya, ¿eh? Pero muchas veces da la sensación de que fue ayer, ¿no? Hace poco se ha recordado, ¿no? Hace el día 30 de junio se cumplía efeméride y miras atrás y dices, ¡buf! Yo te veo fino, ¿eh? Casi para jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Para cinco minutos, sí, para cinco minutos me ves. Sí, la verdad que los recuerdos no se borran mucho de mi mente, por lo menos aunque pasen los años, los momentos que yo viví allí en Córdoba los tengo muy presentes. La verdad que también la relación que tengo con mucha gente de allí, os encargáis bastante de mantener esa llama encendida, no solo en mi caso, sino de lo que has dicho tú al principio, ¿no? De ese cordobesismo, de esa... Volviendo a recobrar la energía y siempre lo recicláis, siempre volvéis a intentarlo, siempre sacáis ilusión de donde no las hay porque os gusta mucho y eso toda la gente, la gente de fuera lo siente y al final le motiva, ¿no? Y yo te digo, recordáis cosas antiguas, contáis con la gente que ha pasado y eso te hace sentir el club de cercanía, la ciudad cercana, todo, ¿no? Al final te acabas haciendo un seguidor más por todo ese tipo de cosas. Treinta y siete goles como cordobesistas, ciento ochenta y seis partidos, más lo amistoso que también hay que contarlo. Esa primera temporada, llegas en el año 2016, metas quince goles. Pero hay dos goles que yo creo que no olvida nadie, ni tú, ¿no? No, no, no. No se olvidan y el sentimiento de esa fase de final que tuvimos es, ya decía antes, ¿no? Imborrable, ¿no? Y los goles, pues... Bueno, iba a decir, los llevo en la mochila, no, me persiguen porque cada equis tiempo los recuerdo y... Y para mí es un... Me insufle energía y... Y bueno, y algo muy bonito, desde luego. Para los cordobesistas más jóvenes, miren, tendría que decir que fueron los de Pasarón, los de Pontevedra. El coro estaba cao después del 0-0 en la ida en el Arcángel, en esa casa en que te gusta tanto verlo, aunque sea virtual. Se pone el Pontevedra 2-0 y ahí aparece Jaime Asensio. El primero fue un córner, recuerdo, ¿no? El segundo, el segundo un córner. El segundo fue una jugada con Esteban Guzmán, que centra, y yo que me anticipo. Después, el segundo, un remate de Pierini, que yo vuelvo del marque y me espilla contra Piedra 2-0. Sí, los tengo bastante claros, los recuerdo, ¿eh? Han nombrado a Guzmán, que ahí se resiste a colgar las botas, ¿eh? Sí, sí, de vez en cuando le escribo algún mensaje y le digo cosas, pero bueno, está ahí haciendo tal proeza ahí en el Badajoz y bueno, su tierra sigue seguro que dando tardes de gloria y que siga, que siga, que se aguante, desde luego. Yo verle correr como corría desde entonces, no sé cómo no se le acaba la gasolina, porque madre mía, desde entonces corriendo como corre y jugando como jugaba, la verdad que es un lujo tenerle, desde luego, en el Badajoz, seguro. Fue un palo para ello la temporada, pero para palos del Córdoba. ¿Cómo lo ha vivido desde Alcorcón? Ha sido un año bastante raro, para todos, ¿no? Incluso en mi equipo también ha sido muy raro y con muchas situaciones que perturban lo que era una temporada normal, ¿no? Al final nosotros hay jugadas, quieras o no, dos competiciones prácticamente. Y ¿cómo se vive? Pues con tristeza. Ha habido grandes clubes que han, vamos a decirlo así, han perdido la categoría, porque se ha perdido una categoría. Y como es Córdoba, encima, que siempre estás pensando en llevar la categoría a una más arriba, ir más abajo es doble sección prácticamente. La verdad que no, es hablar a veces por hablar, yo me gustaría saber, pero no sé ni la mitad de las cosas, ni un tercio de las cosas que pasan allí, ni las dificultades que seguramente tengan en el club. Y hago mal muchas veces seguramente en hacer comparaciones o en buscar excusas, ¿no? Que supongo que todo el mundo buscará excusas, ¿no? Pero lo que se ve a veces, yo veo desde que ha ido a peor cada vez el rumbo de lo que es los equipos y el equipo, la dirección, la presidencia, ha habido cambio, cambio, cambio. Y ha habido situaciones muy complicadas que yo creo que no se han resuelto del todo bien. Y luego, si ya vamos a la parte sentimental y emocional, que la gente la desecha, pero se equivoca. Al final nos creemos muy fuertes todo el mundo, hasta los jugadores, de que no pasa nada. Vas a un club, vas a otro, pero al final la parte emocional es la que te hace seguramente sacar un poco más de rendimiento en todos los aspectos de la vida. Y esa parte yo creo que la tenéis totalmente perdida y olvidada dentro de lo que es la estructura del club. O por lo menos yo lo percibo así. Ha habido momentos en que las peñas han estado mal, hay momentos en que la gente ya no quiere ni ir, hay gente y tal. Eso al final es porque dentro del club no se transmite una identidad y un, no sé, creer los colores o sentir lo que estás haciendo. Y bueno, pues supongo que eso se traslada a todo el entorno, a jugadores, se traslada a afición, se traslada a todo. Es complicado ver esa pérdida de... Claro, te lo digo que no me vale comparar, no se debe de comparar esas situaciones con las vividas anteriormente, pero para mí es inevitable. Yo conocí un Córdoba que le ha sido viendo deshacerse a pedazitos y que ha habido muchos intentos por parte de gente de volverlo a reflotar y volverlo a... Pero supongo que falta esa pasión dentro del club del sentimiento realmente, ¿no? Que explica esto. Y saber trasladarlo, que al final es involucrar a todo el entorno, eso es complicado. Es muy complicado. Bueno, digo yo que la palabra sentimiento es la clave que le iba a decir, la has dicho ya al final, aparte del tema emocional, pocos presidentes como tu presidente, ¿no? Como el presidente de honor. Y eso se nota... Claro, claro. Al final... Sí, podría nombrarte mucha gente porque la cabeza visible lo es, pero el problema es que la cabeza visible también tiene la capacidad de generar dentro del club gente que también lo es. Entonces, se monta una estructura a nivel administrativo, a nivel deportiva técnica, a nivel de muchas cuestiones que la gente lo vive con esa pasión y vive ese entorno en el que está viviendo. Entonces, la correa de transmisión es muy fácil porque el presidente lo tiene, lo transmite. Ha formado un equipo con ese sentimiento, lo transmite. Es imposible que no llegue al equipo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas. Evidentemente, la cabeza pensante y la cabeza visible, que es el que era el presidente, como tú dices, ¿no? El campanero, al final, transmite todas esas cosas e impregna. Incluso une en torno a él, esa figura, pues todo ese tipo de cosas. Y después da los resultados, evidentemente. Jugadores buenos y equipazos en Córdoba ha habido muchos. Muchísimos mejores que yo, por supuesto, pero de otra talla y de su primera división. Pero realmente, al final, lo que impulsa más a un equipo, al final, son otros valores. Y al final, si se consigue que un equipo conjunto forme una buena entidad, pues se consiguen esas cosas, ¿no? Y sobre todo, que da la impresión, yo creo que la sensación, la impresión, lo que transmite ese grupo es diferente a lo que pueda ser un grupo de 22 jugadores, ¿no? Sin más. ¿Has podido ver algún partido de temporada? Muchos te habrán crecido como los del Alcorcón. No sé si has visto alguno y dices, pero es que no puede ser. Viendo a Javi Flores, por ejemplo, con el que jugaste tú, ¿no? No he visto partidos. He visto resúmenes. He visto resúmenes de partidos. La verdad que partidos, no sé si... No he podido seguirlos mucho, la verdad. No sé si los echáis o no los echáis, pero yo no los he visto. Puntas, puntas, fundamentalmente. Sí, pues, pero los resúmenes sí que he visto muchos resúmenes. Y te voy a decir una cosa. Los resúmenes te llevas una impresión equivocada, porque ves detalles de calidad grandes y, pues, jugadas buenas y ves gente que está ahí, que tenía... O sea, que hay buen equipo y... Pero, bueno, al final, claro, vas perdiendo los partidos clave y los pierdes, pues, tienes otra posibilidad, ¿no? Estaba hablando antes de ser de equipos históricos, porque ese era todo las circunstancias. Se cae a la segunda red del Córdoba, pero también se cae a la segunda red, a la tercera red, que es más palo todavía, el otro equipo, el último equipo profesional en el que tú estás, ¿no? Que es el Recre, ¿no? Que también lo habrás visto de lejos, ¿no? Sí, sí, lo que te lo decía al principio, ha habido muchos históricos en ese sentido que han perdido mucho valor. El Recre tiene otro problema, porque viene arrastrando unos problemas económicos gigantescos y, digamos, que nadie se ha querido hacer cargo hasta que al final la cuestión acaba donde ha acabado, ¿no? Sí, sí, yo lo hablaba de verdad que hay situaciones muy complicadas de equipos que ya han estado en situaciones complicadas que no sé cómo van a conseguir salir de ahí, porque es muy... Hay que acertar mucho, mucho. Muchas cosas de esas que hemos hablado ahora mismo, hay que acertar muchas. Y yo creo que el año pasado, cuando yo veía que estáis formando un equipo, dije, vaya equipazo, están formando de personas buenas, de experiencia, de gente joven, pero bueno, y lo te decía, resumenes, he visto cosas muy buenas, pero luego al final la inestabilidad o no conseguir otros objetivos, no sé si más pequeños, a lo mejor el verte que tienes que pelear con el Betis B para no descender o cuestión de estar si te influye o no te influye, pero ha influido y al final no lo han sacado. A la postre se demuestra que lo que hubo no fue equipazo, la confección, si fue plantillazo. Muchas veces se confundimos los términos por intentar, pero luego se demostró que lo que falló fue el equipo, la familia de la que hemos empezado hablando en la entrevista no llegó a cohesionar para dar rendimiento. Había unas grandes mimbres, pero esos mimbres con gente experta, veterana, de categorías superiores, casi todos, luego no dieron resultado, ¿no? Que esa es una de las claves, en el fondo, en el fútbol mundial. A nivel de selecciones, estamos viendo ahora el EO y el Piaz para Francia, por ejemplo, con ese plantillo, como del Madrid, del Barça, de cualquier plantilla que luego no funcionan como equipo. Sí, yo no sé si ha fallado el rendimiento individual, que no lo sé, a pesar de tener las capacidades que a lo mejor alguna no ha rendido al nivel que se le esperaba, o realmente que eso nos ha trasladado al colectivo, a que se genere un equipo que aproveche todas esas virtudes, ¿no? Y si hayan sido islotes que no hayan conseguido congeniar y formar un equipo, ¿no? También ya te digo que la inestabilidad, cambios de entrenador y todo eso, pues al final supone, ¿no? Al final cambias cosas que crees que van a mejorar y te ves en otras situaciones que a lo mejor donde estabas, estabas bien. Pero bueno, al final es complicado analizarlo desde la distancia tan minutiosamente. ¿Hace tiempo que no hablas con Rafael Campanero? No, no, no tanto, no tanto, no tanto, no sé. Un mes o dos, puede ser. No os falla la llamadita, en un mes o dos, ¿no? ¿Eh? Siempre en un mes o dos nos falta la llamadita por uno o por otro, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, sí. Eso lo dice todo. Ahora estás ahí en el Alcorcón, para el que no lo sepa, ya vayas, volviste el año pasado de Italia, que ahora hablaremos de esa etapa, de la mano de Emilio Vega, que está en la dirección por tío, y estás de preparadorfísico junto con Anquela, que también sufrir filo vuestro, pero bueno, ahí está, el Alcorcón un año más en segunda A, que más se quisiera aquí en Córdoba, está ahora mismo en segunda A, ¿no? Sí, sí. Hace un año también muy duro, hemos estado a punto, hemos estado en muchos momentos el último de la clasificación, con muy pocos puntos, cuando hubo el cambio de entrenador. Y bueno, poquito a poquito hemos ido saliendo y ha costado horrores. Al final no podíamos ser, era el equipo que más temporadas seguidas lleva en segunda edición y como queríamos ser nosotros los que bajáramos, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos sacar, la verdad, que ha sido una tarea dura, pero gratificante al final y bueno, continuamos otro año más. Aquí está Emilio Vega, que pertenece, está como director deportivo de aquí, pero también pertenece a la academia, a lo que es la Spain, que tiene varios equipos y también está encargado de más cosas. O sea, que bueno, se trabaja bien, es un club pequeño, pero no tiene la repercusión que tiene Córdoba. Tiene Córdoba. Yo tengo más entrevistas de Córdoba que la Corco, que no me han hecho dinero. O sea, que al final te das cuenta de la repercusión y masa social, ni te cuento, vamos, claro, intento. Los socios son, pero no sé, son dos mil o algo así, claro. Entonces, bueno. Aquí en Córdoba, un año pasado, seis mil y pico socios. Si podéis ir a la verdad, imagínate. Sí, sí, es una locura. Ahí solo por eso habría que recordarlo todos los días, que cuando te encuentras en situaciones donde no se vive de esa manera, en el fútbol, dices qué pena, ¿no? Qué pena con lo bonito que era aquello. Pero bueno, cada situación y cada equipo tiene sus alegrías, ¿no? Desde luego. Y esto, para lo que es a Corcón, o sea, es muy grande, desde luego. Al final, a Corcón estar en segunda división es, o no fue en la Brada, es un barrio de mi trofeo de Madrid, pero que tienen tanta masa social, pero aún así están paseando por todo, por toda España, ¿no? Con ese nombre, al final, bueno. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Italia, porque ahí sí que se puede dedicar a estar uno de los grandes de Italia, ¿no? Udinese, ¿no? La mala suerte de que viene una cosa llamada pandemia mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí nos trastocó todo bastante y fue más duro de lo que pasó. Las mascotas, las mascotas son de las suyas. Sí, nada, pues tuve la suerte de cuando acabé con el Majadahonda, que en televisión, pues... Salió esta posibilidad por, más en una faceta, yo estaba de preparado físico en el Majadahonda, soy una faceta más de adaptación y preparación física, lo que es de la persona lesionada en campo, y bueno, aquello, una experiencia tremenda, porque instalaciones, personal, bueno, lo que tiene ahí todo dedicado al jugador es brutal. Son muy profesionales, les encanta todo lo que es entrenamiento y demás, y yo iba con un grupo de españoles que se ocuparon dentro de la faceta médica y de adaptación y fuerza en gimnasio. Bueno, fue fenomenal, conocí eso, lo que pasa que, bueno, al final, no puede ver los estadios llenos, que una parte que nos quitaron un ratito, y luego lo que se convirtió en ese ratito, que para mí fue tremendo, fue dos meses en casa, sin ver a nadie. Nadie puede ver a nadie, pero al final te sientes más cerca de los tuyos, sabiendo que estás a 10 kilómetros que en otro país. Y luego, al final, acabó la temporada muy tarde. Fue muy duro para lo que la familia, con dos niños pequeños de un año, ahí cumplieron su segundo año, y fue complicado. Tuve la posibilidad de volver aquí, y no lo dudé, ¿no? Allí siguió todo el equipo técnico de que estábamos allí, con buenos resultados, que es lo que se trataba, y muy bien, la experiencia muy bien. Tanto a nivel profesional, deportivo, como humano, fue todo maravilloso. La pena la parte familiar que no pudimos adaptarnos. Hay que tener mala suerte, ¿no? Porque además con dos mellizos, nada menos, primerizos, y en el foco del coronavirus en Europa, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Y con el desconocimiento que hay en esas situaciones al momento. Yo creo que todavía no conocemos muchas cosas, imagínate. Sí, sí, no, no. En la época que nos encerraron en casa fue un poco... No sabías cómo ibas a reaccionar, y al principio te lo tomas más o menos, pero se empezaba a ser complicado, y no sabías, no tenía fin, y no podías viajar, no podías volver a España, no podías hacer nada, y te quedabas allí un poco perdido. Vamos, si se alarga, te quedas allí para siempre, o si... Lo mismo, te quedas un año allí para allá, y fue un poco como... Y si el año que viene vuelve a pasar, prácticamente no han estado encerrados, pero ha podido, en cierta manera, se ha tenido que estar con muchas cosas así, pues hubiera sido un dúete, dúete. Así que hice bien volviendo, hice hombre, y sobre todo, envolviendo a un equipo de la Liga de Profesional, pues evidentemente está claro que acertaste. Te iba a preguntar, Asen, ¿te ves alguna vez entrenando? Porque sé que con Irion nos tuviste ahí de segundo un poco, ¿te ves entrenando, cogiendo la rienda de un equipo en el futuro? Sí me gusta mucho, sí me gusta mucho. Me falta un título que no consigo sacármelo, porque como ya estás enredado en esto, pues nunca tienes tiempo para darle tiempo a más filmación. Sí me veo... Básicamente por eso lo que dices tú, ¿no? Yo he vivido siete años con Iriondo, trabajando prácticamente siendo preparado físico, pero haciendo las tareas de campo como si fuera un segundo entrenador y ayudándole en todo. Me gusta mucho lo que es todo el aspecto de la dirección de equipo, pero bueno, creo que es complicado dedicarte a todo, ¿no? O sea, a día de hoy no lo veo cercano. Sí me gustaría, pero no lo veo cercano porque estoy muy metido. Y también tengo una cosa, todavía no he tenido un entrenador que yo haga solo preparación física y que me olvide de todo lo demás. Por suerte, también donde estoy, Ankela también me deja mucho espacio para trabajar la parte de balón, para trabajar aspectos tácticos, aplicaciones. O sea, que al final yo prácticamente puedo trabajar mucho de lo que me gusta con el jugador sin tener que ser la persona que esté ahí delante. Que si ya de por sí se hace largo llevar, no sé, 25 años todos los fines de semana, que si encima tienes que ahora dirigir un equipo, a mí se me hace complicado. Porque al final no paras de viajar, de estar con el equipo todos los días. Al final es muy sacrificado el fútbol, que como jugofutbolista todavía le encuentras más sentido, ¿no? Porque es algo, pero como dedicarle tantísimo tiempo. Al final, ahora que tienes familia, que tienes, es complicado a veces compaginar tanto esfuerzo en ese sentido con la vida, una vida familiar tranquila y plena, ¿no? Al final no tienes vacaciones de fin de semana, que dice mi novio, siempre no podemos ir a ningún lado de semana. Es complicado, eso es complicado. Y además no está, digamos, en la primera línea de juego, ¿no? Porque los entrenadores, desgraciadamente, son muy finitas en los equipos. Digamos, la de fisioterapeuta, preparado físico, digamos que es otro rol bien diferente, ¿no? Y más estable, ¿no? Sí, sí. Por eso fue una razón que yo me fui a Italia, porque en la que estaba, en un equipo de una división como Ludine, estaba en una situación donde no viajaba con el equipo, donde no tenía tanta repercusión en ese sentido y tenía más espacio para no tener que estar todo el día viajando, estando en todo, en todo, en todo, en todo. Eso fue una de las razones cuando me fui allí. De hecho, o sea, que si yo a Italia no me hubiera ido a viajar con el equipo y a estar a todas horas con él, ¿no? Bien, Jaime. Bueno, pues, no sé, por ir finalizando, un mensajito. Yo creo que ha estado bastante claro, ¿no? Pero un mensajito para el cordesismo en ese año que le espera de una categoría que realmente creo que nadie sabemos todavía lo que es. Es como un misto entre tercera división y segunda B. Pero la realidad es que es la cuarta categoría nacional. Que estás a dos pasos del profesionalismo. Es decir, si el corda del año pasado estaba obligado a luchar por el ascenso, ahora ya ni te cuento. Sí, bueno, justo estaba pensando, cuando estabas hablando tuyo y me estabas preguntando, iba a decirte, sé que queréis ascender y necesitas ascender, pero seguramente sea más importante hacer las cosas bien que ascender. Sobre todo porque no solo para un año, sino porque si haces bien las cosas y sientas bueno miembros, seguramente acabas ascendiendo. Porque la fuerza que tiene Córdoba con la gente, con el club, con incluso los jugadores, siempre son buenos jugadores. Nadie va a ir más jugador allí. Porque es un equipo, esté la categoría que esté, de proyección, donde te van a ver, donde te van a saber de ti y la gente. Entonces, el equipo bueno va a tener. Entonces, que se entre todo el mundo es hacer las cosas bien. Que se quiere, siempre se quiere hacer las cosas bien. Pero que no se tenga esa urgencia desde el primer día de ya saber qué vamos a hacer, ¿sabes? De, no, no. Vamos a generar buen ambiente, generar gente que sienta esto, trasladar vosotros, que lo hacéis bastante, la importancia, la gente que está detrás, el sentimiento que lleva esa camiseta, lo que significa ese estadio, que es un estadio increíble para la categoría en la que estáis. O sea, que todo eso, la ciudad, tienen que sentirlo. O sea, y eso es generar un colectivo primero, ¿no? Y, bueno, yo me centraría en eso como primer paso. Ya, ya si ellos, si se vale, se acabará ascendiendo. Si no se vale, pues habrá que dar con la tecla de jugador. Pero ese sentimiento tiene que ser el motor del equipo, ¿sabes? Y, bueno, yo creo que tenéis que, vosotros sé que lo hacéis mucho porque estáis todo el día mirando, entrevistando estos datos, esto, sacando estadísticas, estando en todos los entrenamientos. Al final, yo sé que esa importancia, al final, incluso cuando alguien diga, siempre están aquí, eso al jugador le da una importancia y un saber. Recordarte siempre, toda la gente que tiene detrás es bastante, es bastante bueno siempre, siempre que el sentimiento sea el correcto, ¿no? No un sentimiento de reproche ni de nada, sino un sentimiento de decir, estamos aquí para ayudarte, pero que sepas que estamos muchos, ¿vale? Nada más. Y eso, eso ayuda y ojalá consigan sentirlo. Yo sé que Javi y que Flores que está ahí, que es un referente, que tienes un referente y que lo tiene que hacer. Y, bueno, lo que pasa es que, bueno, Javi Flores siempre, siempre, y seguirá siendo buena persona y no se va a cagar a los muertos como hacían antes los veteranos de la gente que venga, ¿no? Pero tiene que quedar clarito que ese equipo vale mucho y la gente también. Entonces, bueno, eso como mensaje. Y si no llega, y si no llega, tendré que ir yo allí alguna vez a transmitirlo. Pues ahí está el doble del mensaje para navegantes, que lo coja quien le corresponda, ¿no? En fin, muy clarito. Y muchísimas gracias por atendernos, Asen. Es un placer siempre hablar contigo y pasar este rato más que entrevistas de charlas hablando de cordobesismo, de fútbol en general, de tus vivencias. Y que te vayamos pronto por las tendillas. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por acordaros, como siempre. Es un placer. A mí me encanta. Y lo seguiré haciendo hasta que os acordéis. Así que cuando pueda ser y cuando sea, estaré por ahí, seguro. Hasta luego, Asen. Un placer, David. Chao.